El gusto, el gusto de las doce. Bueno amigos, ya estamos de vuelta en el gusto de las doce y quiero tocar un tema con ustedes, chicos. Tócalo, tócalo. Ya lo toqué. Entonces, vamos a ver. Hay muchas cosas que nosotros hemos hecho en la vida de las cuales nos hemos arrepentido. Por ejemplo, alguna vez nos hemos embriagado, al otro día nos arrepentimos de eso. ¿Qué fue eso que hiciste? ¿Qué es por vergüenza el otro día? ¿O por qué fue, Samanta? Samanta tiene. ¿Por qué fue? Tiene, Samanta. No, Samanta. ¿Y tú quieres que te dejamos el tema? Ella va a ser la primera historia. No, no, no. ¡Ah, claro! Tú la tienes porque te reíste. Claro. ¿Qué ha sido eso que has hecho que te has arrepentido al otro día? Adelante, Carraquillo. Es lo que Samanta se repone, adelante, Carraquillo. O sea, yo tengo un pana que estaba metido un trago. Entonces, a un amigo que estaba en el coro, se le había muerto la abuela una semana antes. Entonces, yo cojo y le digo a otro amigo, le digo, loco, voy a donde fulanito. Y pregunta de la goza que él dio ella con la abuela. ¿De la goza que él dio con la abuela? Oye, el pana mío va de afrento, o sea, que el dominicano, lo que no tiene filtro pa' hablar. Le dice, loco, dime, la pasaron el vicio con la abuela tuya, en el cumpleaños. Dice, que la vieja bailó. Le digo, ¿cómo así? Se danchó la fiesta. No, pero eso no. Se danchó la fiesta. Se danchó la fiesta. No sé cuál es la que menos ofenda a la audiencia de este autor. Claro. En una ocasión, en una ocasión, no, en una ocasión me pasó algo muy divertido. Y es que yo estaba en una fiesta de día, que antes se hacían quermé y eso. Entonces, nos tomamos unos traguitos, quedamos de reunirlo en la noche. Yo llegué a mi casa, me fui al baño y enjabonado me quedé dormido. Por Dios, que lo estaba bien. Enjabonado. Enjabonado te quedaste dormido. Yo me estaba enjabonando, me senté en el, como en la bañera. Y me puse de laito. Pan y me dormía. Y aquí pan. Claro. Cum, 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 cum. Mi mamá dio la tela donde no se mueve. ¡Pero y Manuel! ¡Pero y Manuel! Y ahí desperté lleno de jabón. Pelado. Con jabón seco ya. O sea, yo tengo un amigo por una resaca. Digo, no fue una resaca, fue que él llegó directo. Sí. Él tenía un casting. Pone todo, pone todo. Amigo de nosotros, tú lo conoces, carasquillo también. Él estaba en una fiesta. Sí. Le dije, no, yo tengo que estar a las siete de la mañana en un casting. A las ocho dijo eso, a las ocho de la noche. Yo no me arriego. A las ocho de la noche le dije, yo tengo que estar a las siete de la mañana en un casting. No me puedo ir tarde. Todavía a las dos de la mañana estábamos diciéndole, ¿y el casting? Dice, no, no, yo llego, yo llego. Tienes acostumbrado. Yo llego, no le pare, no le pare. Ah, pues ese amigo de nosotros llegó al casting directo. Conectado. Así, conectado. Y le dijeron saludo. Su nombre. Elijo fulano de tal. Miren, yo le voy a decir una cosa. Si ustedes quieren, me llaman, pero yo no voy a hacer nada. Si ustedes quieren, me llaman, pero yo no voy a hacer nada. Porque yo lo que tengo es un solo humo. Final, hermano mío. ¿Tienes compromiso esa índole? No inventen, no inventen. No, 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 porque si uno se mete en gusto. Es el problema. Es el problema. Eso fue lo que me pasó a mí el viernes. Ah, pero cuéntanos, Samantha. Está adelante. Señores, yo caí en un gancho. Oye, nadie cae en gancho. Usted cae si usted quiere. No, yo caí en un gancho con mi mejor amiga. Mi mejor amiga me ha dicho, mira, mañana yo pago un tour. ¿Y yo para dónde? Para Samaná. Ok, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Yo no sé. Y yo, bueno, loca, para no dejarte sola, yo voy a pagar. Vamos a salir el viernes. Halloween, tú sabes, que es celebrarlo. Oye, lo que vamos a hacer, nos vamos a las 12. Para costarnos temprano, porque a las 5 y 20 había que estar en el punto. A la guagua. Ustedes iban a dormir prácticamente 4 horas y media. Sí, pero con 4 horas no lo hace. Tú sabes, por lo menos. Esa juventud. Mi amor, nos fuimos. Nos prendieron la luz en la discoteca. Nos pusieron música suave, instrumental y hasta esa la estábamos cantando. En Proyecto U nos pusieron. Cuando tú ves que tú pasas de cantar el alfa a José José. Mira, New York, New York. La novela de Proyecto U. Ya lo sabes. La carrera de Gocio, seguridad, seguridad. Llegamos derechito allá, a la parada. Cuando llego yo, hermano, ¿dónde está el desayuno? Que hay que comer, porque ni siquiera cenado. Nada, no cenado. Y yo digo, no, no hay desayuno. En una hora hacemos una parada. Yo me monté en esa guagua, cerré los ojos. Abrí, estaba en la parada de Bayaguana. Cerré, ya estaba en Samana, en la galera. A una doña, doña, prepáreme un café, porque si no, yo no voy a poder. Ay, Dios mío. Pero fue el real ganjo que cayó a Samana. Buenas. Buenas tardes. ¿Qué ha sido eso que has hecho que al otro día te arrepientes? Yo por tal de pechudo y que por una muchachona que estaba firme. Dice, vamos a correr cinco kilómetros. Y yo, claro que sí. No llegando al primer kilómetro, me desmayé dos veces. A mí me sacaron con camilla. Con camilla, tranquilo. Dice que sí, que tú vas a correr cinco kilómetros. Y una vieja que vos seas. Llámalo con su nombre, llámalo con su nombre. Gracias, hermano. 8-29-9-4-7-9-6-20. Vende también la línea internacional, 1-8-6-2-0-0-75. Ah, no, espérate. 3-20-0-0-75. Dolphi Peláez. Bueno, lo único que yo puedo decir que me arrepiento, pero me arrepiento, ese arrepentimiento no fue permanente, porque fue un tatuaje. Pero de hena. De hena. Ajá. A donde yo estaba leyendo un libro. Yo, verdad, había bebido un poco. Y a mí me gustó mucho, por alguna razón, una frase de un libro. Y le dije, escríbame esa frase entera. Gracias a Dios que fue de hena, porque yo me pasé... Con la espalda tatuada full. La semana entera con la espalda tatuada, con una frase bastante cursi. De un libro. De un libro. ¡Buenas! Buenas, equipo. Adelante. Buenas tardes. Hermano, yo me saqué una tripletita. De cien mil pesos. ¿De cuándo? Cien mil me saqué. Claro. Diablo. Pero bien. Sí, una tripleta de diez. Me echó veinte los bolsillos. Me dice, ya no te lleves tú esos cuartos. Que de mañana tenemos que pasar una cuanta cosita. Digo, no, no, yo me voy a votar cinco mil. Ahí viene el de alta gracia. Se fueron los cien. Yo no paso ahorita. A la una y pico de la mañana. Digo, yo que salga el sol por donde le den su gana. Que yo me voy a tirar todos esos cuartos. ¡Ay, mi madre! Señores, sí, porque es que los cuartos ganados. Los cuartos ganados. Los cuartos, dije que tú no lo trabajaste. Yo no lo ganaste. Le da in the mother. Yo me bebí una tuya. Buenas. Buenas tardes. Adelante. Oye, algo de lo que yo me arrepentí al día siguiente. Yo fui y compré un carro de noche. ¡Ay, mi madre! No, relajes. ¿Cómo? Es imposible. Lo compré de noche. Digo, Ñongo, mira. Al día siguiente, cuando yo me levanté, que miré. ¿Qué fue lo que yo hice? Claro. Dice mi mamá, ¿fue usted tú que viniste en eso anoche? Lo compré de noche. Eso me arrepentí para toda la vida. Ey, señores, mira, un lío. Un lío. Un lío. Digo, lo que es comprar un carro de noche y una novia de noche. No, pero los carros, por ejemplo, los carros, hay unos códigos que uno siempre ha tenido. Que es que tú llevas tu mecánico de confianza. Claro. Para que él repite el carro. Y él no andaba a rular y fue que él ni se acuerda. Que él no se acuerda. Buenas. El humo es mágico. Adelante. Buenas tardes. Bueno, a mí la que me pasó fue algo parecido a yoquito, pero no fue mi gata, fue un seis letras. ¿Pues qué? En un seis letras. Ah, en un seis letras. Para después, tú, a invitar a una amiga, luego de un día larguísimo de trabajo, nos vemos un par de trados, par de cositas, y nos vemos que usted llega. Ok. ¿Y te quedaste dormido? Espera un momentito, lo voy al baño. En lo que ya fue al baño, de uno a dos minutos, yo me voy a dormir. Porque fácilmente viene el trabajo. Mucha gente ha perdido el trabajo. Yo entro en trago, yo entro en trago, y tú sabes que el trago te saca la verdad. Te desinhibe. Sí, entonces, el rumbo. Como decía la doña, de vinibeste, mi amor, de vinibeste. De vinibeste. Yo le dije a la de Recursos Humanos que yo desde el primer día que la vi, le tenía un manchego. No te tengo un queso así, ¿no? No, 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 no. No, pero lo peor le pasó a un amigo mío, que la fiesta de fin de año de su empresa fue en un club con piscina cerca. Empezaron a tirar ejecutivos de la empresa. ¡Fue! ¡Se fue Recursos Humanos! ¡Se fue el gerente de contabilidad! ¡Se fue el GNFC Personal! ¡A tirar los jefes! ¡A ti! Cuatro te llenó, los cuatro liquidados. Normal. ¡Jaron Líaz! Bueno, yo me arrepiento de una fiesta que hubo en mi barrio, en Buenavista Primera. Estoy hablando con una muchacha en Villamedia. Estoy hablando con una muchacha la noche entera. Y hablo, y muele, y abrazo, y baila reggaetón, de esos teteos en la pared. Y al final, que ya le digo yo, vámonos. Me dice ella, ok, Harold. Yo me voy contigo con una condición. Le digo yo, ¿cuál? Dime cómo yo me llamo. ¡Andería H! Hasta el sol de hoy, me sé el nombre de ella completito, hasta la cédula. Se puede ir. Claro, pero tú por paro, vamos, porque tú le dices, no, 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 olvídate que allá venden, allá venden. ¡Ni que allá venden! No se sabe ese cuento, pero va a ser ahora. ¡Buenas! ¡Buenas! Buenas tardes. Buenas, yo cojo una liquidacióncita, una liquidación del trabajo, y cogí para una novia para Santiago, mi hermano, y me daba un testolete de humo. A los dos días vengo en mi carro, por la mañana, cuando voy para el trabajo, oigo un trutututum en el baúl. ¿Qué vaina? Hay trutututum, acá, pero si trago un muerto aquí, ¿no? Ay, 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 ay. ¿Cuándo de las puertas del baúl? Un muerdito chivo que yo cumbre botar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Salud, chivo! ¡Ay, ay, ay! Él compró un chivo. ¡Métese chivo ahí! Ven, ven, que lo metes chivo ahí. Yo no tengo cosas tan graves, pero me pasó así, que me fui con mis mejores amigos a tomar. La noche pasó, todo normal. Al otro día, me levanto ahí. Cuando tú dices mejores amigos a tomar, eso suena como que Martini, Margarita. No, te puedo decir ahora, ¿qué fue? Depende. Cuando yo me despierto, yo, diablo, fue lo que pasó. Y mandan en el grupo. Encontramos que fue lo que bebimos, como 20 shots nos dimos en un sitio. No, así no. Y cuando llega mi papá, di que rescatame, di que abre la puerta y abro yo la cartera. Había un pan, un sandwich. Ay, Dios mío. De la barra. No, señores, no. Te cuento aquí. Tú sabes, espérate, tú sabes que a mí me pasó con eso de shots. Yo espero que me estén oyendo. Es amiga mía, yo me la encuentro un día en Zambra. Ajá. Y estoy yo en Zambra, yo ando solo, o sea, como con un corillo. Y llego yo a Zambra y me dice una amiga mía, pero Juan Carlos, ¿cuánto tiempo? Digo yo, claro, ¿y cómo tú estás? Y yo, es que no, que andamos a la despedida de la amiga mía. Cinco mujeres. Un coro, o sea, un coro, un coro. Y entonces digo yo, cóntrale, pero qué bueno, pues vamos, pero vamos, no importa, vamos a juntarnos y bebemos juntos y lo que sea. Pide todo, que tenemos todo. Nosotros estábamos bebiendo whisky. Ajá. Pero entonces yo dije, bueno, pues entonces como regalo mío le voy a brindar cinco shots. Cinco shots. Tú sabes que yo vengo de la época donde los shots costaban 100 pesos. Sí, baratongo. ¿Verdad? Los shots que costaban 100 pesos, yo vengo de esa época que un shot eran 100 pesos. 100 pesos. Un shot. El que yo pague el viernes me cobraron 700. Espérate. La lágrima me fui del 100. Espérate, que gracias a Dios, que gracias a Dios, que yo por lo menos soy amigo de la gente de Zambra. Ah, mi hermano, no, pues entonces, y después del ratico digo yo, cinco shots más para ustedes. Ah, pero emocionado el rey de todo. Despedida de soltera, de la amiga de mi amiga, estamos ahí, pero normal, o sea, yo no tenía ni que ningún interés en el corillo. No, no, emocionado. Y viene yo, bueno, bueno, pues cinco, cuatro rounds de show, yo mandé día cinco. Tú estás relajando. ¿Tú sabes cómo son los shots? Ah, ¿cómo son? Ah, 500 pesos. Tú estás relajando, pero en dineral. Sí, sí. Era cuando yo digo, hermano, tráeme las cuentas de lo mío, de los shows. Y yo veo que esa cuenta llega así, dije, 26 mil pesos. Que yo rompía y decía, vea, yo compré todo. Y yo, hermano, vea, acá, ¿qué pasó? Dice, no, lo que pasa es que la cosa es los shows. Y veo yo que cada show dice, ¿dí, qué qué? 500. Por 20, 500. Digo yo, ¿qué? Y así fue que hago. 10 mil pesos de show, nada más. Nada más. Te emocionado. Mi hermano, mira, eso yo me arrepentía el otro día. Eso me pasó en Nueva York. Me senté yo en un bar ahí y empecé a pedir shot. En Nueva York son dos los shots. En Nueva York. Y mi mejor amigo que vive allá me dice, ¿tú sabes cuánto vale los shots? Y yo, no, qué sé yo, como tres dólares, cinco dólares. ¿Qué es lo que tú me vas a decir? ¿Tú sabes qué es lo que dice Samantha? Que encontró un pan en una cartera, una vez yo prendío, me paro en un chimichurri, lo saco de la funda, saco de la funda, me monto en mi carro, ¿cómo? Y me salto de un pan con repollo. Pan con repollo, cacho y mayonesa. Llamo el chimichurriero a mi amigo mío, los insulto. Le di un insultaje. Quedamos a este enemigo. Y al otro día cuando yo me levanto, que voy a prender carro, la carne se había caído. Ahí sí, yo no quiero eso. Y la carne se había caído. Y la carne se había caído. Y era que la carne se había caído. Respeño, se respeño. Perdón, oye, oye, ladrón. Yo que soy un cliente fijo, que esta profunda te doy. Verídico, verídico. Oye, los cremos son cosas de vos. Oye, a mí, porque los muchachos me agarraron, pues yo a coger un bate para devolver. Yo tengo una amiga, cuando ella bebía, ella había que llevar a su casa, ¿era? Ella sabía que ella, ella dice, ¿dónde que vamos hoy? A tal sitio. No, yo caigo allá, está bien. Entonces ella llegaba, porque ella sabe que ella no iba a llegar manejando su casa. Oye, empezaba a tomar. Y ella era de la que venía con una bandeja llena de shots. Y entonces, eso era de que para cerrar la noche. Pero entonces. Es el gancho más grande. Eso es mentira. Ella, así, al final decía, párense. Quiero, quiero. ¿A dónde? Quiero dos hamburguesas. Así, mira. Sí, yo tengo que comer después. Pulana, tú no te vas a comer esos hamburguesas. No, no se come nadie. Dos hamburgueses que quiero. Y había que comprárselos. Es la mente que está. Uno lo llevaba, la acotaba así allá en la cama. Pum, la dejaba ahí. Y dice ella, ábrelo, me lo ponía ahí en la mesita de noche. Y yo, ¿pero te lo vas a comer? Sí. No, que a mí me gusta verlo, eh. Y a ella le gustaba verlo cuando se levantaba. No, yo tengo que comer. Si yo no como, yo soy team, no resaca. Yo tengo mi kit, mi cosa, mi electrolite, mi chocolatito, mi cosita. Eso es válido. Yo tengo algo más efectivo que eso. ¿Qué es? Yo guardo el vaso en la mesita de noche. Cuando me levanto, pum, con esto. No, no, con la esquina. No, no, no. Hermano, si usted sabe que usted mezcló, yo estoy en una condición que yo no puedo mezclar ni jumbo con pequeña. De grande con pequeña. No me entiende. No, la mezcla yo no puedo. Entonces yo, sabe que si usted mezcló, la resaca va por más que usted coma. Sí, eso es. Por más que lo que sea. Ahora, usted siempre tiene su patillita de alquitrín ahí. Exacto. Se bebe eso y ya en 15 minutos. Yo hago una combinación en la mañana. Me tomo la pastilla del dolor de cabeza, alquitrín final. Mira, me fui de fin de semana con mi mejor amiga también. Y ligamos. Yo quería ir de fin de semana. Antes de ir al restaurante que vamos a cenar, empezamos con shots de tequila en la habitación. Luego llegamos allá y nos dieron un traguito de sake. Luego nos dieron vino. Luego el compadre sacó otra cosa de tequila. Luego seguimos tomando vino. Al otro día, cuando ya me desperté en la madrugada y encuentro yo a mi amiga sentada, se mira, en la cama acostada. La televisión prendía viendo de que el Kardashian y cuando me despierta que salimos de que el desayuno, que yo estoy normal. Llega la familia de ella, porque yo andaba con su familia. Los tíos y dije, amante, usted amaneció bien. Y yo dije, ¿qué fue lo que pasó anoche? Ah, ¿por qué usted no recuerda? ¿Usted no se acuerda? No estaba bailando con un primo de ella. Y dije, cuando se acabó la canción, el tipo hizo así. Y yo hice un show de Broadway, me tiré para atrás y di un brinco. J.C., pero J.C., cuando yo voy a Santo Domingo, yo me hospedo en un hotel, que tú vas a jugar a tenis por ahí. Y en ese hotel, un día a mí me dio, comenzaba a beber en la piscina, pipa, pipa, y bebo en la piscina. Y yo con el cuñón mío. En una digo yo, dámeles romo a todo el que está aquí en la piscina. Ya tú sabes. Oye, el bartender comenzó conmigo. Me dice el cuñón mío, cuñado, está pidiendo cosas caras y hay que mucha gente en el área en la piscina. Y yo, no te apures, tú el que está aquí, que pidas, que yo resuelva. Se fueron los 600 de Trump, se fueron ahí. Hermano, cuando después yo termino escuchando al bartender diciéndome jefe, que el cuñado mío me dice, cuñado, vámonos, muchachos, la cuenta ya iba aproximadamente por 400 dólares y yo dando ropa. Oye, pero para estar ahí. Yo creo que fue bien. Yo creo que fue bien. ¿Qué? Yo creo que fue bien. Que fue bien. Pudo haber sido peor. Te fue bien. Pero pudo haber sido peor. Sí, pudo haber sido peor. Claro. Bueno, ahí está. Son cosas que a uno le pasa que luego, al otro día, se arrepiente. Al final, trate de disfrutar todo lo que usted haga, porque cuando se arrepienta al otro día, diga, bueno, por lo menos lo disfruté. Ya volvemos. Esto es El Gusto de las 12. ¡Fabroso! El gusto. El gusto de las 12.